Pero que mamada que bajé tanta vida Como tiene regeneración rápida Pues ya se arma con eso Pero mira traigo dos Corazones Y ahí viene la explosión No exploté Y lo incliné mucho hacia arriba esta vez ¿Será eso? No puedes explotar en un lugar así lejano Porque si no te exparten tus cosas Ay que rita Oye si voy hacia arriba No me explota ¿Qué pasó? Explotó, caminé en el aire Y luego volví a volar Exacto y está grabado Ahorita que le daba hacia arriba no explotaba Y ahora sí Paxi bajó un buen de vida ¿Qué te pasó? No sé, como que falla el planeador Y ya no sé de tantas cosas ¿Qué tanto traías? Todo Morí por... No sé, pero fue una parte de la nieve Chal, no te lo creo ¿Pero fue cerca de tu casa? ¿O casa de...? No sé, como que volar así en supervivencia Es más... ¿Cómo te diré? No me inspira confianza como volar en el creativo Exacto Oye, si hacemos unos obstáculos y lo pasamos en creativo Creativo a lo mejor sí Pero wow, en supervivencia sí es otra cosa Ah, se comió el pastel, men Primera vez que lo veo Otra, mis cosas Ya no existe No te imaginas Mis cosas encantadas y todo ¿Dónde estás, men? Estoy acá volando Ah, ahora sí puedo hacer esto Mis cosas Si no me dices a mí que explota, men No lo hubiera descubierto Es que... Semejante madriza que me di No sé, pero toqué el suelo y flaca Oye, aquí encontré una aldea Con aldeanos de hielo Y con una cosita normal Que lo saqué, dicen Ah, atacan mis cosas ¿Dónde estás? Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aspirando mis cosas Seguro que ellas flotan en el agua Antes se iba al fondo Y se perdían las cosas ¿Están en una cien davas? Sí, sí A ver Mi casquito de tortuga Ya te vi Hasta acá vinieron a parar Una bonita, una chula ¿Qué va a hacer eso? ¡Aaah! ¡Ay, Dios! Voy a ponerme esa revivencia Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, algo Ay, no manches Pero mira, mira Si ponemos la barca acá Y a veces Me monto y mira ¡Waah! Es una... Es como un esquí Exacto No es esquí A ver Déjame ver No hay una zona planísima Hacía una súper plana Todo se pone más hielo Para hacer un esquí Men, estaba lleno de hielo Hasta que encontré la dinamita ¿Y por qué? Porque quería No lo sé Porque quería que hubiera agua Oye, aquí hay un tótem De esos raros De unas alitas ¿Y esto cómo lo parto? ¿Quieres pasta? ¿Pastel? Oh, qué chido Se lo va comiendo ¿Por qué? ¿Por qué hay pastel En el hielo? Mmm, pastel Que se conserva helado ¿Tú no guardas el pastel Después de comerlo? ¿En el refri? Que no se guarda En el refri Pues aquí es igual Nada más que es un refri Natural Estoy tratado de volar No estoy muy creativo Hay que rellenar todo esto De De hielo Muchos cubos de hielo Listo, blanco Así compacto Cubo de hielo compacto Comprimido No sé dónde está eso En bloques Normales Ok, creo que lo encontré Nieve, hielo Hielo comprimido No es este Este es otro hielo ¿Eh? Sí, pe ¿Por qué hielo comprimido Y no hielo normal? Porque es como El hielo normal Pero seis veces De velocidad Y todo eso Ahí hay No, ya se dice Es que voy a hacer Un caminito De aquí A la La casa De A la casota ¿Por qué hay tantos Pasteles aquí Dimo Pero que te pregunte ¿Por qué hay pasteles En el hielo? Esos yo no los puse ¿Y por qué Hay aquí Una librería, men? Porque es Cerricote Se mojaron Los pasteles Me cae cuando El pastel se moja Cuando es de leche Está bien Pero Así es normal A mí me gusta Como Si dice Leche Ah, que es el Patito Y si es normal Como Si fuese Brownie Ah, pastel de tres leches Tengo hambre Calla Ay, brownie Tengo más A ti Tengo Tengo